Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si no me conoces, yo soy Jessely Salazar, una venezolana viviendo en Austria-Viena y en esta oportunidad quiero contarles un poco de cómo es vivir en Austria. Ya les he hecho videos referente a esto, pero creo que hoy día la situación ha cambiado bastante como para poderles dar un feedback de cómo es la situación actual aquí en Austria. Voy a comenzar sin más preámbulo para que puedan tener un feedback como es. Lo primero que podrían saber es que vivir en Austria es una cosa de otro mundo literalmente, más que todo para nosotros los latinos, porque es una ciudad bastante segura, es una ciudad bastante, no sé cómo decirle, no siento que sea tan desarrollada porque bueno, sabemos que Austria de hecho es así. Austria no se encuentra entre los países más desarrollados del mundo. De hecho, de Europa creo que se encuentra en el número 20, pero sí es un país que tiene muy buena calidad de vida. Esto les voy a hablar de lo positivo y después de lo negativo de una sola vez. En otra cosa positiva, por ejemplo, es que Austria tiene demasiada limpieza en las calles, hay seguridad donde sea que tú vayas. Normalmente no debería pasarte nada, aunque andes tarde en la noche. Por ejemplo, yo he estado sola en la madrugada por ahí, vengo de una fiesta, de casi un amigo, lo que sea, y puedo andar en las calles tranquilamente. Yo, por ejemplo, por ser venezolana y saber cómo es el peligro, yo no ando en la calle en las madrugadas ni en las noches, prefiero agarrar taxi y taxi de Uber, por lo menos aquí existe Uber, eso es algo positivo también. Y llegar a mi casa, bien que andar por ahí caminando, pagando, por si alguien anda con mala intención, yo esté bien cuidadita. Otra cosa positiva, por ejemplo, es que hay muchas cosas que juegan en pro del ciudadano. Por ejemplo, una de esas es que existe, por ejemplo, Uber. Uber, como ya conocen los que conocen Uber, ¿saben lo que hay? Los que no, les explico. Es una empresa que se dedica al transporte, al hacer taxis, pero a un bajo precio. Lamentablemente, algo negativo que tengo que decir en este punto, es que Austria es un país que no es tan avanzado porque justamente frenan las innovaciones. Cuando algo sale y está haciendo un boom, Austria suele decir, no, eso hay que regularlo y todo lo suelen regular. O regular a un punto tal que a veces llegan a quebrar a las empresas que trabajan en ese rubro porque normalmente son empresas extranjeras o qué sé yo. Entonces siempre buscan cómo regularizar todo y terminan dañando algo que está siendo de beneficio. Por ejemplo, aquí regularizaron Airbnb, aquí están regularizando Uber. Ahora cuesta lo mismo que un taxi normal. Por ejemplo, aquí para ser taxista necesitas hacer un examen de que conoces todas las calles de Austria y bla, bla. Yo no sé de eso bien, pero sé que es así porque me lo han dicho otros taxistas. Sin embargo, los Uber no tienen que hacer este examen y por eso Austria les pide ahora que lo haga. Pero en este punto, por ejemplo, a mi punto muy personal, es que ¿de qué te sirve saber las calles de Austria si hoy día existe GPS, existe apps que te llevan por... ¿cómo se llama? Waze. Creo que se llama una que te lleva por todas las calles. Tú solo le pones dónde está, dónde vas y ya el mismo Uber te da la dirección. Entonces es una cosa que uno dice, wow, Austria es muy avanzada en cosas y en otras no. Son bastante tradicionales, por decirlo así. Entonces eso juega también a veces en contra del país y siento yo que también a la vez eso en cierta parte permite que el país mantenga cierto estatus de nivel de vida. Sin embargo, yo considero que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que el país podría seguir manteniendo su estatus de vida o estatus social que tiene y a la vez permitir ciertas cosas, que ciertas cosas avancen y se mejoren. ¿Sí me entiendes? Como esto de Uber. Esto es un ejemplo de miles que hay. Este, otra cosa. Para los que preguntan siempre, vivir en Austria es barato, es caro, ¿qué hago? Wow, ustedes no se imaginan cuántos emails y mensajes me llegan de esto a diario. Es increíble, a veces no tengo tiempo de responderle. Miren, a ver, es un tema complicado, pero se lo voy a explicar. Vivir en Austria, para nosotros como extranjeros, si no tienes pasaporte europeo se lo he dicho en otros videos, es bastante complicado, pero no quiere decir que no se pueda. Hay que luchar y hay que darle todo. Yo sí te sugiero que busques la forma de que la gente, que haya alguien que te ayude económicamente desde el extranjero. Por ejemplo, tu mamá, tu papá que te envíe una mensualidad y tú puedas con eso mantenerte y a la vez vas buscando trabajo, vas estudiando y vas bandeándote. Porque solo venir a trabajar y vivir de eso es mucho más difícil. En este punto, la gente me pregunta mucho, ¿me puedo ir a vivir a Austria y trabajar nada más y vivir de eso? La respuesta, o sea, en práctica no, en teoría sí. ¿Por qué? Porque en la práctica, Austria, teóricamente mejor dicho, Austria permite que los extranjeros vengan a vivir aquí siempre que saquen una visa de trabajo. O sea, vengan a vivir aquí a trabajar, vengan aquí a trabajar y puedan vivir aquí siempre que tengan una visa de trabajo. Y de esta visa de trabajo se desprenden como cinco o seis tipos de visa de trabajo que cada una es más difícil que la otra. Pero existe la posibilidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y te lo digo por mi experiencia personal, que lo vivo en mi hogar, es que Austria, para que apruebe ese tipo de visas, es un trámite que debe ser el mejor entre un millón. Y entre ese millón, la prioridad están los locales. Entonces, por eso les digo, no es imposible, porque si tú eres mejor que todos los locales y estás entre ese uno, entre un millón, eso ha pasado, ha pasado. Se lo digo yo que lo he visto con mis ojos, pero es muy poca la probabilidad. Entonces, por eso se lo digo, ¿qué pasa? Cuando tú vienes aquí, no es como ir de Venezuela a Argentina, que solo sacas un permiso de residencia para vivir y ya, o de Venezuela a Colombia y ya. No, aquí, para tú vivir, debes tener ciertos requisitos. Y si quieres sacar una visa de trabajo, te piden una cantidad de requisitos, pero lo más importante, entre otros, es que debe la persona, la empresa que te va a contratar, pagarte, dependiendo la edad, pero si eres más de 30 años, ya está como por 3.500 euros. Eso es un sueldo que aquí lo ganan solo las personas con alta cualificación. O sea, ese sueldo no lo gana todo el mundo. Entonces, ya ahí casi que se cierra bastante la puerta. Y eso es chismo, porque yo considero que si hay gente en otros países que puede hacer trabajo de los que falta aquí, que lo hagan, y yo estoy mejor preparada que un local, ¿por qué no puedo tener la oportunidad? Y en esto da rabia, pero si nos ponemos a ver, esto pasa en todos lados. Hoy día con la inmigración de los venezolanos pasa lo mismo, porque vienen los venezolanos aquí a trabajar, nos quitan la oportunidad a nosotros y tal. Entonces, ahora que nos toca a nosotros como extranjeros estar en estos países y que no los hagan a nosotros, no podemos venir a refunfuñar porque nosotros somos racistas en nuestros países. Entonces, esas son las cosas... Ah, llegó mi novia. Esas son las cosas que a veces uno no entiende, pero esto funciona así en todos lados, no solo en Áustria. ¿Pasa? ¿Pasa? Ajá. Entonces, por otro lado, la visa sí también tenemos la opción de que si somos estudiantes podemos renovar la visa cada año. Para renovar la visa cada año, tenemos que aprobar ciertos créditos universitarios y a la vez tener todos los requisitos que piden para cada año. Y entre eso está tener el dinero para ese nuevo año que vas a sacar la visa. Es decir, si yo hoy saco la visa, presenté el dinero y todos los requisitos, cuando se me venza el próximo año, porque la visa dura solo un año, el año que viene, cuando la vuelva a solicitar, debo volver a tener el dinero más todos los requisitos que piden, que haber pasado los créditos en la uni, bla, 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 bla. Entonces, esas son formas en las que uno vive aquí en Áustria de la manera legal y mejor, por decirlo en el sentido de que... Porque hay mucha gente que se viene que sí a pedir asilo y eso es otro tema que yo desconozco. Pero la forma es que sí de estudiante, hay gente que se viene porque conocen a personas a través de... No sé, se hacen novios y sus parejas se los traen. Entonces, cuando se los traen, ellos, por ser austriacos, por decirte, yo, un chico austriaco, me trae a mí para acá, porque yo lo conocí por internet, por decirte. Esa persona que me trae a mí aquí a vivir siendo austriaca necesita cumplir los requisitos que pide el Estado para que yo me pueda venir. Y se los aclaro porque hay muchas personas también que me preguntan, ay, tengo un novio o un familiar y esta persona me quiere traer a Áustria, llevar a Áustria. Puedo. O de hecho, conocí a personas que se han venido creyendo que pueden sacar la residencia porque su pareja es austriaca o austriaco y se las niegan. ¿Por qué? Porque esta persona europea o austriaca necesita también cumplir requisitos como, por ejemplo, tener un sueldo porque si esa persona no tiene un sueldo que pide el Estado, que son como $1,500, hay que ver cuánto está actualmente, esa persona entonces no puede validar que te puede mantener en el país. Entonces, es por eso que niegan las visas porque esa persona sí puede vivir aquí so visó porque es austriaco, pero en tu caso que él te va a traer, no. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta también para los que vienen bajo ese caso. Otro caso son las personas, por ejemplo, que quieren venir a trabajar. Entonces, esas personas tienen que ver los requisitos de una visa a trabajo. Hay carreras que son de alta cualificación que esas personas, el Estado, les da cierta prioridad a la hora de una visa por su tipo de área, por su carrera. Pero esto tiene que ser evaluado de acuerdo a los requisitos porque no todas las carreras funcionan para este tipo de visas. Por lo menos una vez alguien me escribió, Jess, una señora me quiere dar trabajo, yo me voy a ir y me quiere sacar el aviso. Yo le digo, ¿de qué? No, para trabajar en un restaurante. Entonces, yo le digo, o sea, eso es un trabajo que hay muchas personas que ya están aquí que lo pueden hacer e incluso locales, que no son extranjeros, pues locales que están desempleados, que lo pueden hacer y no te van a dar una visa para venir de mesonero o algo porque por más que cumplan los requisitos, no es un trabajo que el país necesite ahorita cubrir con un extranjero. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, eso sí. También me preguntan mucho que si hay frío, que qué ropa poner, si eso yo les quiero hacer un video sobre la ropa. Tengo uno viejo, muy feo, no me gusta, no lo veo, pero les quiero hacer uno nuevo también para que sepan cómo es vestirse. Por lo menos ahorita, creo que hay como menos 5, menos 3 grados y yo estoy así vestida en casa porque de verdad que hay mucho frío. Uno suele no salir tanto a la calle porque, bueno, yo, yo no estoy hablando de la otra gente, yo, por el frío. Uno se, yo me freno mucho porque no me gusta andar temblando por ahí y pasando frío, pero en verano es totalmente diferente. En verano más bien uno quiere estar afuera porque ya es más de uno, pues. Sin embargo, también conozco gente de aquí que le gusta más el frío y no el verano porque sudan, pero yo soy latina y me gusta más el sudor. Entonces, bueno, vivir en Austria también es una experiencia bonita en muchas partes porque siento, hay gente que usa la frase de me civilizo o la gente se civiliza y yo eso lo he corregido a mí mismo incluso porque es muy feo decir que uno no era civilizado antes. Aunque uno lo suele usar, pero eso está mal decirlo porque eso es discriminarse a uno mismo. Cada quien tiene su cultura y cada quien tiene su forma de ser y de hacer las cosas y se ha vivido en una burbuja, en un entorno, por lo menos yo como venezolana. Si en mi país se comen la luz y en mi país yo sé que eso está mal, sin embargo, uno crece en ese entorno. Cuando yo vengo y veo algo nuevo que es mejor, obviamente sí es mejor no comerse la luz, no cruzarse la calle cuando está en luz roja, luz verde, no sé, hacer las cosas bien. Por ejemplo, algo muy loco que pasa aquí es que la gente deja sus zapatos afuera, entonces afuera del apartamento. Entonces, y yo cuando llegué me choqué, yo dije, nadie se los roba. Y una amiga venezolana, pero que viene de vivir en Estados Unidos, me dice, no, ¿y por qué se los deberían robar? Y yo así como que, o sea, fue un shock porque dije, es verdad, ¿por qué se los deberían robar? Y yo no, chaval, tienes razón, que no sé qué. Solo pregunto, porque yo estoy acostumbrada a que si dejas una cosa en la puerta de tu casa, se lo van a robar. Pero aquí no. Entonces, eso te va como educando a esta cultura y a ser una persona de ese tipo. No quiero decir que yo roba en Venezuela, sino ustedes me entienden lo que quiero decir. Uno se adapta y ve lo que vive y empieza a cambiar. Eso se llama transculturización, por cierto. Entonces, te empiezas a transculturizar. Pero sí, yo siento que uno empieza a cambiar su forma de hablar, de vestir, de ser. Hay gente que ni porque pasan los años ellos dejan de ser latino rajado, pero hay otras personas que sí. Yo sí siento que yo no he cambiado, o sea, más que a lo mejor es que soy más tranquila. Ahora soy una persona que soy más de casa. Antes me gustaba más estar con amigos, salir en Venezuela. Bueno, yo era la pari andando. Aquí no. Aquí yo soy una persona mucho más tranquila. Casi ni me veo con nadie porque uno está más enfocado en sus cosas. Sí es una vida bastante difícil porque hay que estudiar. Miren, ya cuánto va. Este, ajá, para cortar el video. Es bastante difícil porque yo quiero explicarles algo rápidamente. Cuando tú, por lo menos yo vine siendo abogado y violinista de una orquesta profesional en mi país, yo vengo con la mentalidad de que, bueno, allá yo voy a romperla porque yo soy violinista profesional y soy abogado. Cuando uno llega aquí y ve que necesitas un buen nivel de idioma, necesitas inglés, necesitas, aparte, tener papeles para que te den un trabajo tiempo completo, necesitas tantas cosas y de paso te piden tener un título local, o sea, de Austria, por lo menos, es donde tú empiezas a ver la realidad de a dónde estás llegando y te tienes que esforzar más. Entonces, ahí es donde yo le sugiero a la gente siempre, en este día, alguien me preguntó, ¿qué es el mejor consejo que me puedes dar porque ahora que voy a Austria? yo le dije, no te juntes con latinos, así le dije, pero es que es verdad, o sea, ¿por qué? Porque ahí es donde te empiezas a dar cuenta, uno empieza, por ejemplo, todos mis amigos latinos, vamos a reunirnos, hablamos español siempre, porque es así, hacemos comida y eso, pero te empiezas a dar cuenta con el tiempo que tú necesitas, por ejemplo, mejorar el idioma, necesitas no solo saber hablar alemán un poco, sino a un nivel de trabajo, necesitas conocer gente local para tu poder ampliar tu círculo social y conseguir más oportunidades, porque la mayoría de los latinos, pero la mayoría, están en la misma situación que tú, y entonces, si siempre andas en ese círculo, obviamente, es más difícil salir de la situación que estás viviendo, sin embargo, si buscas gente local y gente que habla el idioma, te va a ser más fácil hablar más rápido, te va a ser más fácil, por ejemplo, conseguir un alquiler, conseguir una solución a un problema, porque la gente local tiene las posibilidades es como que, no sé, si yo ahorita voy a Venezuela y voy a trabajar a Venezuela, yo voy a conocer a toda la gente, voy a conocer cómo se mueve todo el idioma, porque estoy en mi país, lo mismo pasa cuando tú emigras con la gente local, entonces, bueno, eso como en general que quería irles aclarando, porque me han estado haciendo esas preguntas últimamente y quiero aprovechar de respondérselos, este, sí, eso era todo, espero que esto les ayude en algo, como siempre les digo, porque de verdad que hay muchas dudas que tienen y yo las entiendo porque yo pasé por eso, que uno no sabe a veces ni siquiera cómo se toma el metro y a otras personas locales, ay, este no sabe, pero sí, no sé, porque soy nuevo, entonces ahí necesitas de alguien que te lo explique y para eso se los estoy explicando, así que bueno, nada, espero que se encuentren súper bien, que estén trabajando por sus sueños y por sus metas por este nuevo año, mucho ánimo y cualquier cosa me pueden escribir a las redes sociales y no se olviden que tenemos un nuevo grupo de Facebook donde se pueden también unir y hacer sus preguntas y así todas las vemos, todos les contestamos y puede haber más feedback de más personas, así que bueno chicos, espero que se encuentren muy bien y un besito a todos mis mejores deseos, chao. ¡Gracias!